Establecido durante la etapa colonial como baile de negros, el Carnaval de la Habana es hoy una expresión de la diversidad cultural cubana y sobre todo un momento de diversión anual arraigado en el gusto popular. En la capital de la isla, el emblemático malecón se convierte en un gigantesco escenario donde miles de personas cantan y bailan al paso de las 18 comparsas y 14 carrozas tradicionales que desfilan durante casi 2 kilómetros. Y este Carnaval Habanero yo lo sigo desde muy niña, siempre he estado subida en las azoteas de niña, luego he estado en las calles participando y yo ahora estoy como artista, entonces es como una fiesta, una fiesta de amor, una fiesta en la que todos los cubanos, todos los habaneros y los que no son habaneros también porque hay mucha gente de aquí que no es de la Habana, se siente feliz, comparte, disfruta y baila. Esta edición del Carnaval está dedicada a los 110 años de las comparsas El Alacrán y los componedores de Batea, las dos más antiguas de la isla y como todas, formadas por aficionados que se preparan de año en año para el desfile a lo largo del malecón. El Carnaval es la fiesta, la esencia viva del cubano, la idiosincrasia, la alegría, el baile, la rumba, la junga, nuestra historia, nuestros ancestros, esta es la fiesta más popular, más grande y más cubana que existe, el Carnaval de La Habana. Ni siquiera las estrecheses económicas del país han disminuido el carácter lúdico de las celebraciones anuales que tienen lugar prácticamente en todas las provincias de la isla. Por eso, cada año en el verano caribeño, miles de personas salen a divertirse entre carrozas y comparsas mientras disfrutan de las alegres noches de una ciudad que se aproxima a cumplir el medio milenio. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.